Bueno, precisamente en mi charla del año pasado se trató acerca de un problemita muy simpático que mucha gente ni siquiera lo consideraba porque realmente no creían que pasaran cosas extrañas ¿Cuál era el problema? El problema era, considérense la esfera, así la esfera de toda la vida Entonces la pregunta es, si la estructura diferenciable que se le pone, inducida por Rn, es la única que se le puede poner Entonces mucha gente pensaba que eso era cierto, así como tú, pero sí Entonces de pronto llega a mí, ¿no? En el 56 y saca un artículo donde construye una esfera exótica Una esfera que no tiene la misma estructura diferenciable que es la heredada por Rn Entonces eso fue un shock, un shock tremendo para mucha gente Poco tiempo después, poco tiempo después de haber hecho eso, y por poco tiempo me refiero como a siete años después Sacan un artículo donde Milno junto con el matemático Milno y Carver Clasifican todas las esferas exóticas ¿Qué quiere decir esto de clasificar? Pues se encuentran todas las estructuras diferenciables que se le puede poner a un esfera Todas las estructuras diferenciables Donde una estructura diferenciable es distinta Bueno, las clasifican hasta orientabilidad Entonces, resulta que cuando Milno define su primera esfera exótica en dimensión siete Lo que hace es ponerse a jugar con las clases características Defina ahí un invariante, ve que el invariante no se hace cero y ya Bueno, resulta que él durante algún tiempo creyó que este invariante Si lo lograba así como refinar, le iba a dar una clasificación Pero resulta que no Porque aparte él no construyó solamente una esfera sino que construyó como tres Entonces él creyó que así podía construir todas Pero resulta que no funcionó Entonces junto con Carver lo que hicieron fue introducir el método de cirugía Con el método de cirugía ellos lograron calcular todo esto Bueno, agarraron y comenzaron a hacer cirugía Y al final lo que obtuvieron es que podían reducir el problema a un problema de teoría de homopatía Donde nada más tenían que calcular cosas arqueoráicas Que no era tarea fácil, pero eso lo lograron hacer Entonces así quedaron clasificadas completamente O sea, en su artículo viene una tabla muy explícita Con números así de la opción de dimensión uno Tienes una Una, 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 una Hasta dimensión siete donde tienes como diecisiete esferas Y luego tienes dos Y luego tienes como diecisiete sustitantes En dimensión como una cosa así Bueno, entonces Eso fue lo que hicieron ellos Clasificar esferas exóticas Entonces vamos a ver En vez de hablar de la clasificación de esferas exóticas Pues les voy a hablar de lo que es la cirugía ¿Sí? Entonces, a lo mejor en algún momento pues les digo alguna contra la mentira Y si se dan cuenta que les estoy invitando a mí lo dicen Bueno Entonces, ahí les va Entonces durante nuestra tabla N y N N de dimensión N N de dimensión N Van a ser Variedades Si se ve bien Variedades cerradas Eso quiere decir compactas y cifronotera Suaves Y orientables Todo lo que voy a explicar sirve también para el caso no orientable Pero hay que hacer ciertas modificaciones Incluso sirve para el caso no solo Para el caso topológico Pero eso es mucho más complicado Entonces Vamos a ver ¿Problemas? Por ejemplo Uno podría preguntarse Dado Un complejo CW Todos saben lo que es un complejo CW Si hay que no lo sabe Díganlo para aquí Entonces Un complejo CW es un espacio que se puede definir de manera inductiva Esto está un poco uniforme Hay otra definición Pero Lo que uno hace inicialmente es Comienza con puntos Con un conjunto distinto de puntos Los puntos que tú quieres Con esos puntos Y luego Lo que hace es Es Pegar Segmentos Intervalos Pegar los intervalos como quieres Tiramos Y luego Uno pega dos células O sea Discos Uno comenzó primero con puntos Que es un de cero Luego pegamos intervalos Pegamos Discos de dimensión uno Luego uno puede pegar discos de dimensión dos O pegar las cincas Que es el disco que es pegar los dos O de igual Y así Sigo pegando O puedo pegar tres células Cuatro células Etcétera Eso es un complejo CW O sea En pocas palabras Es como un espacio topológico Que se porta bien Muchos de los espacios conocidos Y famosos Pues son complejos CW ¿Sí? Bueno Entonces Dado complejos CW Una cosa que se puede construir así La pregunta es Dado complejos CW X La pregunta es Es X Como topicalmente Y eso lo voy a explicar Equivalente a una variedad Eso no es claro Dos ¿Está bien? Una equivalencia Otópica Si yo no es F de N ¿Puedo Deformar F Para que sea Un islamotismo Y entonces En realidad En un principio Lo que quiero hacer aquí Es Clasificar Clasificar variedades Hasta el islamotismo Porque pues esencialmente Ese es el problema O sea Uno agarra y define Lo que es una variedad Algo que se parece a R Algo que se parece Que está así Como un planito Suave Y de pronto Pues uno no sabe Que es Pues que tan amplio Es lo que uno está definiendo O sea Puede haber muchas de esas cosas Puede que haya pocas Entonces Eso no quiere clasificar Es una confusión Que tienen los matemáticos Siempre quieren clasificar todo Bueno Tengo un poco de acción Bueno Entonces voy a poner Otro problema Eh Bueno El tercer problema Nada más En los que lo hacen Clasificadito Pues es precisamente eso Dada una variedad Digamos Una esfera Es posible clasificar Todas las estructuras Diferenciables Que le puedo poner encima Pues ninguna de esas Respuestas tiene una Ninguna de esas preguntas Tiene una respuesta obvia Precisamente ese es el problema De las esferas exóticas De mil mordos No era obvio Que haya otras Estructuras diferenciables Y sin embargo Hay Entonces es posible Que las pueda clasificar Pues bueno Precisamente todos Estos problemitas Y otros también Por ejemplo Por ejemplo Clasificar las Las acciones De un grupo Sobre una variedad También eso Cuántas acciones Puedo tener De hecho Esa es la Tesis doctoral Santiago López La que voy a tratar De responder Muy informalmente A lo largo De la charla Este Da algo complejo CW Cuando es Como tópicamente Equivalente A una variedad Entonces Pues vamos a definir Primero Lo que es Una motopía Voy a empezar Así de ceros Y aún así Pues espero Espero No ser tan Técnico Entonces Dos funciones FG Digamos Entre dos Estas X y Y Son motópicas Son motópicas Si puedo Deformarlas En el tiempo De manera Que empiezo Por una Y termino Por la otra Lo que quiere decir Esto Es que existe Una función H H de una motopía Que va a ver X cruz Y Y el intervalo Ser uno Vengamos ¿Entiendes? Tal que Tal que Pues comienzo Con N Precisamente Este es X 0 Cuando comienzo En el tiempo Tengo H Esto es F de X Y H Y H De X Uno Igual a F de X Para todo X en X ¿Si? Eso es Lo que voy a ver En el tiempo Comienzo con uno Termino con la otra Ahora Una función F Esa es una definición Segunda definición F de X en X Estos son complejos CW Siempre cuando pongo X Y ya pienso que son Complejos CW Cuando pongo M Y N son variedades En realidad las variedades Son complejos CW Entonces Es una definición Otómica Si puedo Si esencialmente Puedo deformar Una en la otra ¿Qué significa eso? Si existe Si existe Una función De regreso De manera que Pues Una compuesta Con la otra Es mi identidad De Y Y la otra Compuesta Con la una Es mi identidad De Y Y Y Esto quiere decir O sea que Me voy Regreso Y puedo deformar En el tiempo Para regresar A la identidad Regreso Y voy Y puedo deformar En el tiempo Y ya obtenemos La identidad ¿Si? Muy bien Pues ahí está Entonces ahora Si ya tiene sentido ¿No? Dos cosas son Homotópicamente equivalentes Y puedo encontrar Una equivalencia Homotópica entre ellas Como que los dos Se ven casi igual Salvo una deformación En el tiempo Y entonces ya tiene Es mi pregunta Ahora si releanla ¿Todo un complejo CW X es homotópicamente Equivalente A una variedad? O sea puede encontrar Una variedad De una función Entre ellas De manera que Pues se parezcan Así Ahora el complejo ¿Cuál es el chiste De esto? Pero el complejo Es el breudo No tiene por qué Ser localmente plano Puede ser una cosa Así chistosilla Puede tener Así como Picos, bordes Puede ser Pero Entonces es esta pregunta Bueno Entonces vamos a tratar De resolverla Y para resolverla Pues vamos a necesitar Un teorema Muy clásico Cuando ustedes Llevan un curso O si han llevado Un curso De topolocal Es uno de los Teoremas Así súper clásicos ¿No? Entonces Entonces Se han Ah Tengo una vez Tengo que definir Lo que es el grupo Fundamental Y los grupos De motopía Por eso es muy sencillo Es muy sencillo Un grupo El grupo fundamental Un espacio Es que me tomo Mi espacio Me fijo en un punto Y me fijo en los lazos Me tomo un lazo O sea un camino cerrado Que conmigo Se termina ahí En el mismo punto Entonces Me puedo fijar En otro lazo Y si este lazo Lo puedo deformar En el otro A seguir el tiempo Así Es homotópico Uno al otro Entonces Pues define En el mismo Define Bueno Las clases de motopía De lazo Define en un conjunto Y ese conjunto En realidad Es un grupo A ese grupo Le voy a llamar Unos De Si este es un espacio De aquí Si este es un espacio ¿Si? Entonces En parte Esa es la La superfilosofía De la topología algebraica O sea Uno quiere estudiar Espasos topológicos Pero si quieres Así como Por parte Así A tratar de entender Un espacio topológico Es tan complicado Entonces Lo que uno hace Es mejor Tratar de entender Cómo puedo Cómo puedo Encajar Bueno Cómo puedo encajar Cosas más sobre eso Un lazo Es una cosa Pues sencillita No es un hilito Entonces me fijo Cómo puedo Meter hilitos ahí Y es una forma De entender Pero Los hilitos no tienen Nada de especial Puedo tomar Una esfera Y entonces Meto esferas Igual Con un punto Distinguido Y me fijo Las clases de motopía De esferas Que están ahí metidas Y así es como Defino el Pi2 De X Puedo Puedo Fijaros En la fe de escena Para que se haya Para poder Y el C ¿Sí? Bueno Entonces Sea Fijaros Complemos 0 Entonces F de X Y de Es una Equivalencia Motopía Si solo Si solo Si solo Si solo Este Esta función Inducida Si grupo De De Es Isom Es Isom Para todo Para todo Para todo Para todas Las francias Entonces Ah pues Entonces El Disnujo De Hermotopía Realmente Sirve ¿No? Sirve De Definirlos Porque Entonces Si Si mi espacio Es un complejo CW O algo Que se porta Bonito Entonces Solamente Me basta Ver como Se encajan Ahí Las esferas Y si se encajan De la misma Forma Ya Uno Es Intóticamente Equivalente El otro Ahora Si alguien Me quiere preguntar Me puede Pueden preguntar Que sentir Esto De Estilismo Puede ser Que es fácil Si tengo Una función De un X A un Y Si tengo Un lazo Aquí Pues obviamente Tengo Un lazo Aquí Si tengo Una esfera Por composición Entonces Ya Ese es Un super Teorema Ese es Un super Clásico Y esto También Es Si solo Si O sea Algo Es una Equivalencia Teorema Casi En el grupo Fundamental Se hace Donde Llenen Los lazos Precisos Y además Aquí es donde Ya les voy a meter Lo que está Voy a poner Algo que no He definido Ni voy a definir Pero Espero que me crean De un grupo De un grupo De homología De un momento Universal También es Wilson Y es De un Para todo Y ¿Sí? La homología Son También Invariantes Algebráicos El tercer Asociado A un espacio Más o menos Con la misma Filosofía Uno se agarra Simplejos Se agarra Cosas que son Así como Triangulares Las trata De meter aquí De manera Que se peguen Bonito Y más o menos Si quiere ver Uno Como se encaja Usamos Un grupo De homología ¿Sí? Entonces Estos son Teoremas Son teoremas Unimos litros De Un guante De Algunos De los Países Entonces Eh Esos son Los que nos van a servir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos son Los que nos van a servir A ver Digamos Que yo tengo Una función Una función Precisamos De f De x En variada Entonces ¿Qué debo de hacer Para ver Que es una equivalencia Homotópica? Pues usar aquel ¿No? Exactamente O sea Oso este Me dijo Que en los espacios Estos En los grupos Estos Serán isomofismos Entonces Lo que debería de hacer Es Ah bueno ¿Qué pasa Si mi carmel Es no trivial? Pues Lo mato Lo mato Como pueda Y lo mismo Debería de hacer Con los coquernels Para tratar de matarnos Así como pueda Entonces ¿Cómo hago eso? Si yo tengo Por ejemplo El grupo fundamental Digamos Digamos que este lazo Lo lanzo para allá Y resulta que Que está en el carmel ¿Qué quiere decir Que está en el carmel? Es que este Se puede contrarrear un punto En un tiempo Lo agarro Y termina en un punto Entonces ¿Cómo le hago Para matar Ese elemento del carmel? Pues lo que hago Es pegar Una Una dos células Lo pego Sobre esta Sobre este lazo Por ejemplo Les voy a poner Un ejemplo Bien sencillito Y ese sencillito es Me tomo El espacio 8 Y me tomo El 7 ¿Cuál es mi función? Pues agarro El espacio 8 Lo doblo Y lo proyecto ¿Si? Entonces El grupo fundamental De este Es el grupo De los generadores El grupo fundamental De este Es el ¿Si? Entonces esto Pues obviamente No es un isomofismo ¿Pero cómo le hago? Digamos Quiero matar El elemento Que me genera Este lazo Pues pego Una célula Aquí Ya Se me volvió contra él ¿Ya vieron? Aquí ya lo puedo Retomar Ok Y entonces Una vez que ya pego Esta célula Pues ya Ya quedó Un isomofismo Matei Resulta que Entonces yo lo que debería De poder hacer Es matar todos los kermeles Y resulta que Si mato los kermeles Ya caen Porque los kermeles Caen en automática Eso Está mal dicho Un poco Pero es cierto ¿Si? O sea en realidad Lo que mato Son los grupos de motopia De la función No los he definido Pero esencialmente Son como los kermeles Entonces Pues ya Es ese En el caso De que yo tengo Una función Entre complejo cw Si yo a mí le pico Validad Y le pongo Complejo cw Ya cabe ¿Ya vieron? Comienzo en el grupo fundamental Me pico los elementos Que están en el kernel Y les voy pegando Células ¿No? Discos Los mato a todos Así a todos Me voy a nivel 2 Me tomo un elemento En el segundo grupo De motopia Si no es Si está en el kernel Lo mato Un pp Un disco Perdón A todos Y así Me sigo Me sigo De manera inductiva Y voy a terminar ¿Si? Entonces De portarme bien con la variedad ¿Qué quiere decir esto? De portarme bien con la variedad Matar los elementos del kernel Pero sin que deje de ser variedad Y eso no es Eh Pues no es fácil ¿Si? O sea no es No puedo agarrar y pegar Mis cosas así como ahorita Porque en cualquier momento Pierdo la estructura de variedad Ahí es donde trata el circo ¿Si? La cirugía Es como Voy a matar los elementos En mi kernel Sin perder la estructura de variedad Voy a definir Lo que es la cirugía Ahora si Entonces ahora si Voy a borrar aquí ¿Tiene alguna pregunta hasta ahorita? Si Si Quiero más Pregunta Bueno Entonces A ver Sea SR Plus de N menos R En M Un encaje ¿Qué quiere decir un encaje? Pues que esto es una función suave Que es Indectiva ¿Si? Y que además es Eh Eh Entonces Un difeorofismo Si la Estriba a su imagen ¿Si? O sea que está así como Como la de aquí Y la peor de aquí Bueno Entonces Una R cirugía Es A ver De una forma Es esto Voy a definir Una variedad de N prima Que va a ser la siguiente Me voy a tomar N Me voy a quitar La imagen De este encaje Este lo voy a llevar Y SR Que se dice N menos R Aquí es el Porque mi variedad de N Tiene división de N En menos R Y luego Le pego Esta variedad Esta variedad Sobre la frontera De este Y le pego DR Más 1 Plus SN Más R Más 1 Aquí estoy Ahí está Y desde donde C me dice ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno Pues entonces Esto Esto es el Distrito Y esta es la sutura Eso es simple Cuando se agarran Y nos operan Eso es lo que nos hace ¿Qué es lo que está pasando? A ver ¿Cómo es una cirugía? ¿Cómo se ve? Alguien hace así como En 25 segundos Me puede decir Más o menos Cómo se ve Una cirugía A ver Digamos que me tomo Una esfera La esfera La esfera que se diga ¿Sí? Entonces Me voy a tomar S Igual a R Igual a 0 O sea Ese es 0 Cruz De 2 Hagan las cuentas Y sigan las cuentas ¿Sí? M es igual a 2 R es igual a 0 Y entonces En realidad Esto cómo se ve Ese 0 ¿Qué es? Son dos puntitos Entonces esto Es dos puntos Cruz de 2 Es algo que se ve así Tengo que encajar Estos dos discos Se les vea Pero los voy a encajar ¿Sí? Y entonces Primero aplico Mi estúdio Entonces cuando aplico Mi estúdio Pues hago esto Bueno esto se ve en otra Conferración Que es Esa esfera Debería de ser Entonces ahí está Ya lo apliqué Mi estúdio Le corté Esto Lo que dice aquí Lo agarro Y le agito Una imagen De la engaje Y luego Le pego Este Por la frontera ¿Quién es este? En mi caso Esto va a ser Como el El lateral De un cilindro ¿Sí? Porque si se dan cuenta Este Unión con este Precisamente Va a ser La frontera La frontera De este espacio Y esto Pues es una Producta de dos Dismos Pues es una Bola ¿Ya vieron? Y en mi caso Este espacio Es este cilindro Todo relleno Me fijo La frontera Y lo Tomo dos pedazos De esa frontera Entonces cuando Le aplico Sutura La sutura Es Esto A ver ¿Y qué variedad Me quedó? Un todo ¿Sí? ¿Ya vieron? Pues es un todo Le pego un asal Y si se dan cuenta Que sigue siendo Una variedad ¿Verdad? Ya está Ya sabemos Hacemos otra cirugía Otra cirugía Que podemos hacer Es por ejemplo Comenzar con un toro Y convertirlo En una esfera ¿Sí? ¿Sí ven cómo? Lo que hago Es que Le pongo la dona Y le quito Como lo que está Así como Como de este lado No lo que está Por afuera Sino lo que está Por afuera Se lo quito Y luego le pego Dos discos O sea Si le quito algo De esta forma Precisamente Este es como El arma De la dona Le quito esto Y le pego Las dos tapitas O sea Al final Lo que va a quedar Es una esfera Lo malo es que No lo sé Entonces Pues ahí está Estas son las únicas Dos cirugías Que me puedo Bueno No es cierto Me vas a poder Para esta Esta la puedo explicar Entonces Pues ya estuvo Y esto ¿Por qué? Porque además ¿Qué es lo que pasa Cuando hago Esto de cirugía? Cuando hago Esto de cirugía Si se dan cuenta Pego sobre Es Quito esto Y pego esto Entonces Este Esta cosa Este encaje de S Si me restringo Nada más a S Este es un elemento En mi grupo De motopía Si Y cuando Cuando lo Coto Y luego pego Esto Aquí se contrae ¿Ya vieron? Formalmente Eso es lo que Está pasando O sea Este es el Análogo A pegar Un disco Sobre mi Esfera Sobre mi elemento Del grupo de motopía Entonces Ya Ya acabé Lo Pues no No ha acabado No ha acabado ¿Por qué? Porque Hice muchas suposiciones Hice muchas suposiciones Muy fuertes Para poder matar Un elemento Del grupo de motopía Y esas suposiciones Muy fuertes Son las que me van a llevar A tener problemas En el futuro Entonces ¿Cuáles son los problemas Que tengo? Por ejemplo Ahí ya son ¿Cuál es el primer problema? Si yo tengo Si yo me tomo un elemento En un grupo de motopía Y quiero matarlo Así Un elemento cualquiera Alfa Digamos en ti Uno En ti No En ti No En ti Si quiero matarlo ¿Cuál es el problema? Si quiero hacer esto ¿Cuál sería el primer problema? ¿Alguien me adivina? El primer problema Es que yo solicité Que esto fuera un encante Entonces es un problema serio Es un problema serio Porque Este En este alfa Lo voy a poner así Alfa Porque es una función De SR en M Pero es una función cualquiera En la definición De grupos de motopía Es una función cualquiera ¿Si? ¿Cómo puedo garantizar Que esa venga dada Por un encante? Entonces Pues prácticamente no puedo Puedo solamente En algunos casos Muy particulares Entonces Whitney dice El profesor Whitney Dice que Si 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 En la parte entera De menos Entonces Esta es la parte entera Ehm Entonces Puedo Escoger Alfa de manera que sea un encaje el famoso el tema del encaje le gusta si yo tengo suficiente espacio o sea si encajo una esfera en algo de dimensión que sea mayor al doble entonces tengo suficiente espacio como para desenredar mi función o sea la agarro, la desenredo la pongo bonita y me queda un encaje entonces al menos por debajo de la dimensión de mi variedad puedo matar cualquier elemento de mi grupo de homotopía recuerden que no quiero matar todos quiero matar solamente los que estén implicando de la función que quiero que sea una equivalencia homotópica bueno pues es algo así ahora, ¿cuál es el segundo problema? el segundo problema es que solicite que además mi encaje fuera multiplicando por un por un disco eso es un problema serio es un problema bien serio porque en realidad lo que estoy diciendo es que dado un elemento aquí me gustaría que fuera un encaje y que además el encaje tenga as normal trivial lo que sea o sea que tenga una vecindad una vecindad que sea un producto o sea una cosa así eso no siempre puedo eso es bien fácil de verlo entonces tomo la banda de medios ahí está mi banda de medios y me tomo el círculo que está en medios el círculo que está en medios y precisamente a veces no tiene una vecindad que sea un producto de este estilo porque se torce pero en cualquier vecindad pues precisamente se torce es la filosofía de la banda de medios entonces no puedo entonces ¿qué debería de hacer? ¿qué debería de hacer? pues ahí ya tengo tengo un serio problema ¿y cómo resuelvo este problema? el problema lo resuelvo como sigue lo que voy a hacer ahora es bueno esto no se puede no se puede solucionar en general o sea no siempre puedo obtener un encaje de este estilo entonces lo que hago es poner hipótesis a la función ¿si? como ahí ya no siempre puedo le pongo hipótesis a la función no me queda de otra no me puedo agarrar cualquier función a diferencia de cuando comenzaba con un complejo 0 aquí no puedo agarrar cualquier función tengo que agarrarme en funciones muy muy específicas ¿cuál es la la condición que le debo de poner a las funciones? es si vamos a considerar aquí es donde decía voy a comenzar a dar algunas cosas en definición o sea espero que que eso no sea la única considerar funciones ¿sí? o sea esto que va a ser esto va a ser esto va a ser esto va a ser el haz normal de mi variedad encajado en un rn de dimensión suficientemente grande ¿si? entonces me encajo mi variedad en un rn de dimensión suficientemente grande y esto se puede nuevamente por el teorema del encaje de Whitney ¿si? y luego me considero unas sobre x el que yo quiera el que se mandó ¿si? y ahora considero una función de manera que esto sea un fisoconjetivo de alces muy a grosso modo lo que significa es que tengo mi función sobre cada punto de ahí le pongo un espacio vectorial por ejemplo puedo pensar en el espacio vectorial tangente ¿si? de comité diferencial o puedo pensar en mi espacio octogonal al espacio tangente porque está encajado en mi rn en realidad en eso es lo que estoy pensando en el espacio o por un año a cada punto ¿si? y luego sobre x también pongo un espacio un espacio vectorial de manera que valíe de manera así suavecita ¿si? y lo que pido es que si un punto va al otro entonces el espacio vectorial que está sobre un punto vaya al espacio vectorial que está sobre el otro punto y además que vaya mediante un isomorfismo lineal ¿si? uno podría pensar así como de ah pues sí debería de poder hacerlo siempre pero no esas funciones son muy restrictivas no siempre me las puedo construir son realmente especiales ¿si? a esto le llamo le llamo funciones normales o esto de acá esta f se llama función normal esto es lo que me ayuda a resolver mi problema si tengo un elemento en el kernel o sea un esferito aquí metido aquí que cuando la lanzo para acá se puede contraer entonces resulta que utilizando teoría de ases vectoriales puedo hacer esto puedo extender mi función a una cosa de este estilo ¿si? eso bueno pues hay que creerlo y todo viene del hecho de que de que todo as vectorial sobre un espacio contraído por ejemplo sobre el disco es primero de ahí es de lo que viene por eso es que debo de considerar este tipo de funciones entonces cuando uno trata de leer un libro de cirugía de pronto de la nada agarra el autor y le dice ah bueno considerad una función normal y ahí es donde uno dice ¿por qué haces eso? bueno esta es la razón esta es la razón de por qué los autores tienen eso ahora esto esas funciones entonces una vez que ya la gente quienes se dieron cuenta de esto fueron fueron Browder William Browder que nos tuvo hace poco aquí en el en el empeño de esa manera William Browder y Sergui de manera independiente uno es que uno en Estados Unidos se lo tuvo en plena guerra entonces cada uno se da cuenta por su boca cada uno de que esto es lo que necesitan y resuelven el problema los dos de la misma forma los dos por su cuenta ¿sí? dato curioso como que pocos años después de ir a una manera de fin porque además de resolver este problema resolvió los problemas poco ambientales o sea era un tipo así realmente pesado y William Browder también resolvió muchísimos problemas su producción fue impresionante bueno entonces esto digamos una función normal ya que tengo mi función normal entonces vean qué es lo que puedo hacer pido que mi función sea normal y entonces aún así por el ojo de la mitad de la dimensión de mi variedad puedo matar a los elementos en el kernel pero ¿y eso qué? ¿eso qué? ¿por qué? pues mi teorema este me dice que tiene que ser para todos si lo hago hasta la mitad no me sirve no me sirve como supongo para que no salga en este teorema pero entonces si no puedo usar este teorema pues mejor voy a usar este ¿por qué? porque la homología se porta bien los grupos de homología de una variedad se vuelven 0 si y es más grande que la dimensión o sea si mi variedad es de dimensión n el grupo de homología n más 1 ya es 0 el que sigue 0 el que sigue 0 y así pero en eso no sucede con los grupos de homología los grupos de homología son más salvados entonces debería de fijarme en los grupos de homología por eso es que puse ¿sí? entonces voy a usar este resulta y esto me lo van a creer que usando cirugía puedo hacer que eso se vuelva un isomorfismo en los grupos fundamentales precisamente porque los grupos fundamentales son lazos y los lazos son muy pequeñas y bueno etcétera etcétera eso sí lo puedo hacer ¿sí? entonces lo que debería de poder hacer es también matar los kérmeles de acá nuevamente si mato los kérmeles los kérmeles caen en automático entonces ahora le pico en homología y mato los kérmeles ¿vale? bueno entonces ¿cómo le hago para matar los kérmeles? para matar los kérmeles hago uso del teorema de Kurevich el teorema de Kurevich me dice que si que si mis primeros digamos que tengo mi primer grupo de homología 0 hagamos de cuenta entonces todos los elementos del segundo grupo de homología el primero que no es trivial esos los puedo representar como algo así casi casi vienen a ser lo mismo que los grupos de motopía entonces por eso es que no se los determinan o sea ya una vez que ya comienzo a matar los kérmeles pues resulta que mis grupos de homología son casi casi los grupos de motopía entonces comienzo a matar los kérmeles ahí ¿sí? y una vez que ya mato los kérmeles pues ya mato los grupos de homología hasta la mitad ¿ya vieron? entonces tengo digamos que pongo en cajitas y grupos de homología aquí pongo el H0 ¿verdad? 0 aquí pongo el H1 aquí pongo el H1 M-1 M1 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 es M1 entonces la homología ¿sí? entonces no vamos a dar los kérmeles en homología hasta la mitad de la dimensión o de la mitad de la dimensión pero entonces entonces resulta que yo tengo una herramienta muy poderosa en homología mire la herramienta poderosa en homología se llama dualidad de Juancaret ¿qué me dice la dualidad de Juancaret? me dice ah bueno dice considerate una variedad si tú tienes una variedad entonces los grupos de homología y los grupos de homología los grupos de homología son como el cual los grupos de homología son igual el grupo de homología ¿qué me echas? ah perdón y la gran diferencia es que los índices van a ver no se los voy a definir y les voy a decir por qué la dualidad de Juancaret me dice que si yo tengo una variedad este es isomorfo a este este es isomorfo a este y así este es isomorfo a este y este es isomorfo a este y todos los demás son cero porque las definiciones son cero todos son cero y por arriba también son cero porque eso es lo que yo les decía que por eso se portan bien los grupos de homología ah bueno entonces si yo quiero usar esta dualidad de Juancaret yo le pido otra cosa a mi complejo cw o sea porque yo estoy comenzando con esta función para que no te quieras el corte maíz quiero hacer que esta que esta función sea una equivalencia monóptica si entonces mató los kernels que no se que entonces los puedo matar hasta la mitad de la división ahora me gustaría usar la realidad de Juancaret porque si ya mató esto entonces me invitaría que estos también se murieran y si quiero que estos también se mueran entonces utilizo otro teorema super poderoso que es el de los coeficientes universales eso es lo que me dice es que si esto se hace en cero también eso se hace en cero entonces lo que debo de pedir para poder usar esa condición lo que hago es pedirle a mi complejo x este es una variedad entonces no debe de cumplir la unidad de Juancaret ¿y no tiene por qué? ah bueno pues entonces lo que hago es le pido que cumpla la unidad de Juancaret se lo pido así me tomo desde el principio un complejo que cumpla la unidad de Juancaret ¿qué quiere decir eso? que si me tomo la oncología ahora de x normalmente se pone este se pone este se pone este y se pone este ¿si? y además pido que la función esta tenga grado 1 ¿qué quiere decir eso de que tenga grado 1? quiere decir que de manera genérica si me toco un punto en x y me fijo en la prima y la prima también tiene un punto no todos los puntos pero de manera genérica ¿si? entonces pues ya eso es lo que le pido al final a la función a la función para poder hacer lo que yo quiero entonces si ya le pido todas esas condiciones puedo usar por tardar por cargarmiento ¿si? pues cargarmelo y si les interesa cumplirlo pues van a ver que sea entonces si ya pido todo lo que dije entonces una vez que mato este tipo de homología en automático en automático mato esto y mato esto y pum 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 mato todos por eso la homología es maravillosa lo voy a matar todos todos salvo los que me queden en medio porque ahí ya no sirve el teorema de Whitney digamos que mi variedad es de dimensión par ahora me voy a restringir la dimensión par solamente me queda un grupo de homología en medio a ese no le sirve Whitney no me sirven muchas cosas ¿si? entonces al final lo que obtengo es una variedad F' después de hacer todas las cirugías que yo quiero me queda una variedad de F' que solamente tiene homología en la mitad eso se llama una variedad altamente conexa entonces mediante cirugía puedo modificar mi función para que sea una función que sale de una variedad altamente conexa o sea donde solamente tengo Kermel en la dimensión de medio porque en realidad lo que es que me tratamos es la homología que son los Kermel ¿si? ¿cómo le hago para matar el rutino? o sea ya estoy así ya estoy viendo la solución del problema ya estoy viendo la luz y de pronto me queda un solo grupo o sea un grupo es el que el que no puedo matar es que hago pues eso suma porque porque resulta que ese no siempre lo puedo matar entonces ahí no se puede entonces resulta resulta que el profesor el profesor se da en cuenta exactamente cuando puede encontrar el último grupo de homología el último Kermel resulta que este Kermel este Kermel el que queda aquí en medio este Kermel el HM HK digamos ahora voy a suponer que M era de dimensión 2K el de la dimensión del medio mediante mediante alguna propiedad de la homología me define algo de este estilo donde es este puedo poner z1 de x o p1 de m porque ya estoy suponiendo que son los homos porque ya hice así entonces obtengo algo así este es un grupo este es un grupo abreviando abreviando y además ustedes pueden demostrar que es libre pueden demostrarlo usando de la homogía entonces una vez que ya ven que es libre esto me define una forma bilineal tiene estructuras integrales que están formando si si mi K es par es una forma bilineal sin ética las cuales han sido ampliamente estudiadas o sea ya a la fecha en la que estos señores estudiaron este problema estas cosas ya estaban bien estudiadas estaban clasificadas la gente las entendía así para ver y para ver si si es imparca esta es una forma bilineal disimétrica que a la fecha en aquel entonces también ya estaban clasificadas también la gente ya sabía prostatuar con ellas y las había clasificado muy bien entonces resulta que si esta forma milineal al final era trivial en cierto sentido entonces se podía eliminar el problema entonces ese es el teorema de Brabos de Hélène de Hélène el teorema de Brabos de Hélène de Hélène dice tómate una función normal donde F es de grado uno donde esto es un isomotismo de Haces donde este cumple es la dualidad de Hélène donde donde la forma milineal esta es titial acá no perdón no es titial es la forma milineal de acá es equivalente a la forma milineal de acá entonces esta función ¿qué les parece? ¿qué les parece? está bien está bien porque la cirugía realmente se ve como funciona no está prácticamente ahí cortando y pegando entonces cuando yo hago una cirugía por ejemplo la que estaba haciendo yo aquí en realidad lo que puedo hacer es a esta cirugía asociarme a lo que se llama la traza de la cirugía o sea se comienza con una cosa con una variedad acá abajo la multiplico por el intervalo tengo aquí M tengo aquí M tengo M inclusive y le hago cirugía a la de aquí arriba pero en vez de pegarle nada más la puraza le pego todo el de aquí ¿sí? o sea en vez de pegarle o sea le pego así ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? que después de que yo hago eso abajo me queda M y arriba me queda M' o sea como frontera la frontera o sea esto todo esto está lo lleno ¿no? entonces la frontera de esta nueva variedad es la unión de dos variedades la de abajo y la de arriba la de abajo es M y la de arriba es M' esta M' esta M' ¿ya vieron? entonces si yo vuelvo a hacer cirugía nuevamente va a pasar lo mismo voy a obtener abajo la original y arriba la variedad con todas las cirugías ¿sí? esto quiere decir que una variedad es convocante o sea en realidad es un teorema dos variedades son convocantes si y solo si puedo llevar por cirugía una a la otra ¿sí? solamente entonces lo que obtengo es un convocismo ¿sí? y además siguiendo aquel procedimiento lo que obtengo en realidad es un convocismo de allá de esto a X cruzivo porque si se dan cuenta durante todo mi procedimiento solamente modifiqué nunca toqué X X quedó intacto entonces en realidad tengo una cosa así y además obtengo más obtengo que el asno durante este va a dar y suponamente al asno durante este no sé si a 12 ¿sí? entonces resulta que una vez que ya bueno entonces ya tengo aquí mi F y arriba lo que obtengo es F' son funciones como giras a la portera de abajo y a la portera de arriba pero resulta que entonces pues al momento de que yo hago tantas cirugías pues ni este 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 cobordismo puede sufrir modificaciones así extrañas y puede que ya no lo reconozcan es como cuando la gente se hace muchas cirugías ¿sí? entonces ahora fíjense fíjense bien ahora lo que voy a hacer es bueno pues ya tengo que hacer cirugía en la frontera ahora voy a hacer cirugía hacia adentro en el interior de manera que ahora esta función F la F grande la de la variedad grande y la variedad grande me queda una equivalencia motópica ¿sí? entonces hago dos veces cirugía una de las fronteras otra del interior y cuando esto ya me queda una equivalencia motópica entonces esto este cobordismo de acá en realidad va a ser algo que se llama H-cobordismo y cuando yo tengo un H-cobordismo resulta que mi H-cobordismo digamos que se utiliza con una variedad simplemente conexa si mi variedad es simplemente conexa cualquier H-cobordismo en realidad es un cilindro y si es un cilindro lo que obtengo al final es si hubiera comenzado con una variedad de acá cualquiera en vez de complejo se duele una variedad entonces si esto ya es un cilindro al final lo que obtengo es que esta variedad y esta son lo que me ofrece y entonces ya resolví el segundo problema que tenía al principio el de cómo decidir si una equivalencia no tópica es o 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 esa es esa es la clave para poder clasificar variedades ¿ya vieron? ¿cómo deciden que las variedades son mifibormas? ah bueno pues entonces uno dice ah pues empiezate con una equivalencia homotópica una equivalencia homotópica tal vez la consiga ¿no? pues porque la topología quebráica trata de trata con las cosas homotópicas es tumor de arro eso me obtengo mi equivalencia homotópica me obtengo mi cobordismo modifico mi cobordismo y por el teorema este que les digo de que todo cobordismo es una variedad simplemente conexa es es un cilindro pues ya obtengo un diciembre que es un punto de trabajo y el delito y así ya decidí si mis dos variedades son dos diciembre y así es como lo hicieron esencialmente ese es uno de los pasos claves que hacen mil nori carver para clasificar variedades y a partir de que ellos lo hicieron mucha gente lo empezó a hacer y nosotros así es que la variedad es común hasta el fin y así es un memorismo eso ¿preguntas? este libro no la pide supuestro o no espera ah bueno mira lo que pasa